El tema que nos corresponde es teoría de grafos aleatorios dinámicos. El grupo está conformado por Nelson Andrés Sora Mora, John Jairo González Ruiz, Anderson Kavir Osorio Delgado. Inicialmente se hará una introducción al tema explicando el modelo de Erdos-Renji, luego la ley 01 y las condiciones que debe tener una distribución de probabilidad para que se pueda decir que cumple con esta ley, y por último se hablará de las bases de los grafos aleatorios dinámicos. El modelo de Erdos-Renji es uno de los métodos empleados en la generación de grafos aleatorios. A pesar que hoy en día no es muy utilizado, debido que la representación de redes bajo esta distribución de grado no es realista de las redes que aparecen en la naturaleza, fue uno de los modelos pioneros en la generación de este tipo de grafos. Sus creadores fueron los matemáticos Paul Erdos y Alfred Renji, quienes realizaron estos estudios en la década de los años 50. El concepto del modelo es tener n nodos de una red sin conectar y distribuidos de forma aleatoria. Ahora, inicialmente conectamos dos nodos de forma aleatoria y repetimos este proceso m veces teniendo en cuenta que los nodos que se encuentran conectados se descartan. Al final, se tendrá como máximo m enlaces entre parejas de nodos. Si m es grande en comparación con n, el número total de nodos, es muy posible que casi todos los nodos estén conectados entre sí. Un ejemplo de un grafo generado por medio de este modelo se puede ver en la imagen. El grado de un nodo en una red es el número de conexiones que tiene este con otros nodos. La distribución de grado en una red se representa habitualmente como p de k y es definida como la fracción de nodos en la red con un cierto grado k. Si la red contiene una cantidad de n nodos en total y n sub k de ellos repartidos en cada grado k, de esta forma se tiene que p en función de k es igual a n por k por logaritmo natural. La distribución de grado es importante debido que proporciona la probabilidad de que un nodo elegido al azar de la red tenga exactamente k conexiones. En función de la distribución de grado se han podido clasificar las redes en topologías. Las más conocidas son la topología de Poisson, exponencial y libre de escala. En la imagen se puede apreciar la comparación entre dos distribuciones de grado. La que tiene una forma similar a la normal es de una red aleatoria y la otra corresponde a una red libre de escala. Algunas de las redes más comunes de la naturaleza muestran esta última distribución. Para calcular la probabilidad de la distribución de grado de que un nodo tenga k conexiones en la red aleatoria generada con el modelo R2-Renji, se intenta calcular la probabilidad de que una pareja elegida al azar esté conectada entre sí, pero para eso primero se debe calcular el número total de posibles parejas en una red de n nodos. Así, como se muestra en la imagen, inicialmente el número total de posibles parejas en una red de n nodos está por n sub p igual a n combinado 2 igual a n factor de n-1 sobre 2. Y la probabilidad de que una pareja elegida al azar esté conectada entre sí la vamos a llamar p sub c, en donde es m sobre n sub p igual a 2m sobre n factor de n-1. Si se toma la red generada, un nodo particular al azar y lo denominamos b sub j, el número de nodos enlazados a pares que contuviera a b sub j sería n-1, ya que b sub j se puede enlazar con exactamente n-1 nodos restantes en la red. Suponemos entonces que estuviera en k de ellos. Así, la probabilidad de que un nodo seleccionado al azar esté contenido en k parejas de las n-1 posibles va a ser p en función de k igual a n-1 combinado k por p sub c, que ya lo habíamos calculado anteriormente, elevado a k factor de 1-p sub c elevado a la n-1 menos k. Esto para cuando n y m no son valores muy grandes. Sin embargo, cuando n, el número total de nodos, y m, el número de conexiones que vamos a realizar en la red, tienden a infinito, z se iguala a 2m sobre n. Dejando así de este modo, la distribución de grado de pk se convierte en una distribución de Poisson de la forma e a la menos z por z a la k sobre k factorial. Un grafo aleatorio es un grafo que tiene n vértices y en el cual cada par desordenado de vértices decide ser o no ser adyacente sesgado a una probabilidad p que está definida de 0 a 1. Cuando p va de 0 a 1, el grafo aleatorio evoluciona de vacío a lleno de aristas entre vértices. Erdos-Renji descubrieron que para muchas propiedades naturales a hay un angosto rango en el cual la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad a se mueve desde cerca a 0 hasta cerca a 1. Este rango generalmente no es constante, pero se comporta como una función natural p igual a p de n, a la cual llamaron función umbral para la propiedad a. Como ejemplo se tiene el evento a que es contener un triángulo para un grafo aleatorio. Cuando p es igual a p de n mucho menor a 1 sobre n, por ejemplo si p es igual a n elevado a la menos 1,01 el número esperado de triángulos tiende a 0 y por lo tanto también la probabilidad de a tiende a 0. Cuando p es igual a p de n mucho mayor a 1 sobre n, por ejemplo si p es igual a n elevado a la menos 0,99 el número esperado de triángulos tiende a infinito, por lo cual la probabilidad a tiende a 1. Por tanto, Erdos y Rengi llamaron a p igual a 1 sobre n una función umbral para la propiedad a. Dando lugar a la definición, una función p de n es una función umbral para la propiedad a, si p' de n es mucho menor a p de n, entonces la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad a tiende a 0. Y si p' de n es mucho mayor a p de n, entonces la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad a tiende a 1. La teoría de primer orden es una noción básica para lógicos. Aquí nos referiremos únicamente a la teoría de primer orden para grafos. Básicamente es un lenguaje en el cual se pueden describir algunas, pero ciertamente no todas las propiedades de los grafos. El alfabeto de este lenguaje consiste en se tiene un suministro infinito de símbolos de variables x, y, z, etc. Relaciones de igualdad y adyacencia. Pueden ser usadas solo entre dos símbolos de variable, por ejemplo, x igual a y o y es adyacente a z. Cuantificadores universales y existenciales pueden ser usados solo entre dos símbolos de variable, por ejemplo, para todo x existe y. Operadores booleanos usuales, o, y, negación y entonces. Para un lenguaje de primer orden de teoría de grafos, las variables x, y y z representan vértices del grafo. Las propiedades que se expresan en un lenguaje de primer orden para teoría de grafos son las siguientes. Entre tres variables, para el caso de grafos son vértices, existe un triángulo, es decir, existen un x, un y y un z, tales que x es adyacente a y, y es adyacente a z, y x es adyacente a z. No hay vértices aislados, es decir, para todo x existe un y, tal que x es adyacente a y. El radio, es decir, la mínima excentricidad o distancia de un vértice con otro es 2, es decir, existe un x para todo y, tal que, o bien y es x, o y es adyacente a x, o existe un z, tal que es adyacente tanto a x como a y, es decir, los conecta. Daremos algunas definiciones sobre las propiedades de primer orden. ¿Qué son propiedades que se pueden cumplir casi siempre o casi nunca? Una propiedad de primer orden A se cumple casi siempre si para un grafo con n vértices y su función de probabilidad P de n se tiene que el límite cuando la cantidad de vértices del grafo tiende a infinito de la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad de primer orden A es igual a 1. De manera complementaria, una propiedad de primer orden A se cumple casi nunca, si para un grafo con n vértices y su función de probabilidad P de n se tiene que el límite cuando la cantidad de vértices del grafo tiende a infinito de la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad de primer orden A es igual a 0. A partir de las definiciones mencionadas anteriormente, en las que una propiedad de primer orden se cumple casi siempre o casi nunca, se dice que una función de probabilidad determinada P de n puede definir la ley 0.1. Esta dice que una función de probabilidad P de n de un grafo aleatorio cumple con la ley 0.1 si para toda propiedad se puede ser descrita que pueda ser descrita en el lenguaje de primer orden para un grafo aleatorio, esta se cumple casi siempre o casi nunca. Basándonos en esto y recordando el análisis que se ha hecho previamente sobre las funciones umbral de las propiedades de primer orden de un grafo aleatorio que dice que toda función umbral de una propiedad siempre es una función racional, se puede ver que cualquier función de probabilidad irracional va a caer siempre fuera del intervalo en el que la función umbral pasa de 0 a 1. Aquí se puede ver de una manera muy intuitiva, que con una función de probabilidad irracional cualquier propiedad de primer orden va a cumplirse casi siempre o casi nunca. De aquí se desprende uno de los teoremas principales para la ley 0.1 y en general para la teoría de grafos aleatorios. Este teorema dice que para todo alfa irracional entre 0 y 1 se cumple que si la función de probabilidad está definida de la manera n elevado a la menos alfa, entonces la función de probabilidad cumple la ley 0.1. Todo esto se debe a que al tener una función irracional vamos a tener una función que va a caer dentro de las grietas de cualquier función racional y como se sabe que la función umbral de una propiedad determinada como de primer orden es siempre racional, se puede ver que la función de probabilidad irracional n elevado a la menos alfa con alfa irracional entre 0 y 1 va a estar siempre fuera de los rangos en los cuales la probabilidad de que se cumpla esta propiedad en el grafo esté entre 0 y 1. Ahora bien, en este caso de la teoría de grafos aleatorios, una teoría se define como un conjunto de sentencias en un lenguaje de primer orden, que son sentencias que nos definen las propiedades de un grafo que un grafo puede tener. De esta manera podemos pasar a dos definiciones, la teoría casi segura y la teoría completa. Una teoría se dice casi segura cuando con respecto a la función de densidad de un grafo aleatorio se tiene que todas las sentencias que pertenecen a ese conjunto de sentencias de primer orden, estas se cumplen casi siempre, es decir, que el límite de la función de probabilidad de que el grafo tenga la propiedad de primer orden A cuando la cantidad de vértices el grafo tiende a infinito es igual a 1. Por otro lado, una teoría se considera completa, no respecto a la función de densidad del grafo que se está analizando, sino respecto a las sentencias o propiedades que se definan dentro de la teoría. Si para toda sentencia que pertenezca al conjunto de sentencias que conforman la teoría existe su sentencia complemento, la cual también hace parte del mismo conjunto de sentencias de la teoría. Fijamos una sentencia arbitraria de primer orden A y consideraremos que le pasa a probabilidad de A a medida que evolucionan los grafos aleatorios. Obtenemos los dos siguientes teoremas Teorema 1 Sea un irracional alfa perteneciente al intervalo 0,1 y sea A perteneciente a T sub alfa entonces existe un épsilon mayor a 0 tal que A esté contenida casi seguramente en G de N de P de N para cualquier función P de N que satisfaga N elevado a la menos alfa menos épsilon menor que P de N y este menor a N a la menos alfa más épsilon para todos los N suficientemente grandes Teorema 2 Si P de N es igual a N a la menos alfa más O de 1 con alfa perteneciente a 0,1 al intervalo 0,1 irracional entonces P de N satisface la ley 0,1 Así teniendo entonces la probabilidad de A mientras P de N es igual a N a la menos alfa y siendo A una sentencia de primer orden podemos definir el límite en función de A denotado como F sub A de alfa como en la primera ecuación que encontramos en la imagen Siendo esto equivalente a F sub A de alfa Si A pertenece a T sub alfa entonces este valor será 1 En cambio si A no pertenece a T sub alfa el valor será 0 El dominio de F sub A es el conjunto de irracionales alfa pertenecientes al intervalo 0,1 Esta información fue tomada del libro The Strange Logic of Random Graph de J. Spencer El dominio de F sub A 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 El dominio de F sub A